En las cimas de las montañas Kinling vive una extraña y misteriosa criatura que ha inspirado leyendas hasta en un lugar tan remoto como la antigua Grecia. Con el tamaño de un búfalo y un temperamento sin par, este fue el propietario original del vellocino de oro, el taquín de Mismi. Es temporada de reproducción y el taquín de Mismi se dirige a la parte superior de las montañas. Los machos tendrán la oportunidad de poner a prueba su valor. Son unas criaturas formidables y agresivas. Son unas criaturas formidables y agresivas. Este macho podrá tener acceso a las hembras. A pesar de vivir en lo alto de las montañas, el taquín de Mismi llegó a estar en peligro de extinción cuando lo cazaban para alimentarse de su carne. Volviendo a las leyes de la antigua China, el gobierno ha prohibido la caza furtiva y el taquín se haya protegido oficialmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!